Bueno, ahora te voy a dar a conocer algo que se me ocurrió hoy en la mañana. Ya sabes que uno de escorpión anda muy ocurrente el día de hoy. Y bueno, fíjate, ya vimos los consejos de astrología y ya vimos que la luna llena en Tauro le dice a Aries cuidado con los enemigos ocultos. Pero ¿sabes qué, Sahara? Te lo voy a decir sin filtro. Te voy a dar la traducción escorpiónida decente. Eso me parece interesante. A ver. Traducción escorpiónida decente. En realidad lo que quiso decir, lo que Fer quiso decir o lo que la luna llena en Tauro quiere decir en el lenguaje de los escorpiones es Aries por andar provocando a otros te puede llevar la más fea del pueblo. ¿Viste cómo sí se parecen? Sí. ¿Te acuerdas que anteriormente fue, pues lo que dijo fue de cuidado con los enemigos ocultos? Sí. Bueno, pues la realidad es que por andar provocando a otros que puedan resultar tus enemigos ocultos, te puede llevar la... Exacto. La parca. Pero eso no es todo. ¿Te acuerdas que Tauro, dijimos, esta luna llena, Tauro, trae cambios importantes en tu personalidad? Ajá. Ah, tan, 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 tan. Y en el modo escorpión diríamos, la luna llena en Tauro, Tauro. Ahí vas de nuevo con tus excentricidades, Tauro. Ahí vas de nuevo con esas locuras tuyas y esa forma de llamar la atención excéntrica. Por favor, contrólate. No. Está muy a nivel escorpión. Ok. Si alguien es muy susceptible, le sugiero que cambie de canal en este momento. Bueno, vamos entonces, vamos directamente entonces con la luna en... la luna llena en Tauro, le dice a Géminis, los asuntos de dinero cobran importancia, pero en realidad lo que quisimos decir a nivel escorpión y sin filtro es piensa bien y no gastes a lo loco, a lo loco. O sea, fíjate cómo vamos de una cosa a otra, Géminis. Cuida tu dinero. No, piensa bien las cosas y no gastes a lo loco. ¿Quieres que siga, Sahara, o ahí nos quedamos? No, 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 sigue, sigue, viene lo más interesante. Bueno, nos vamos con cáncer, que decíamos, tu comunicación te abre o te cierra puertas. Muy diplomático. Bueno, pero a nivel escorpión diría, cáncer, si vas a abrir la boca, hazlo con cuidado. No la riegues, por Dios. Caray, cada vez que vas a abrir la boca, te puede llevar la más fea. ¿Estás segura que quieres que siga? Porque esto se va poniendo más intenso. Sí, por favor, sigue. Bueno, vamos con Leo. A Leo le dijimos, tu atención estará en los más cercanos de tu vida. Pero a nivel escorpión, yo te diría, sin filtro, Leo, estás en todo y no se te va ningún detalle. ¿Entendiste por qué? No quiero decir que los leos estén de chismosos. Ahí estás preocupándote por lo que la tía Chuchis le pasa. No la vas a ayudar, pero ahí estás preocupándote por lo que le pasa a la tía Chuchis. Estás en todo y no se te va ningún detalle. Bueno, y a los Virgo les dijimos, el amor es un tema complicado para ti en este momento, Virgo. Ay, Virgo, es un tema complicado, relájate. Pero a nivel escorpión le diría, Virgo, amor, no. Eso no es urgente, al menos para ti ahorita. No es por demás urgente. No, qué amor, no, hombre, gracias. En este momento, no. Y nos vamos con Libra, a quien le dijimos, el trabajo y la salud no se llevan bien por ahora. En realidad, lo que sin filtro te quería decir, Libra, es, si te sientes mal, te vale lo que tengas que hacer. No vas a hacer nada. Vas a priorizar que te sientes mal y lo demás, total. Ingesu, puede esperar, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, y a escorpión le dijimos con toda sutileza, tendrás que decidir con quién sí y con quién no, escorpión. Bueno, y ahora en el lenguaje escorpiónido, escorpión, no estás pa' aguantar a nadie. No estás pa' aguantar a nadie en este momento, ¿oyeron? No estás pa' aguantar a nadie. Digo, nada más ahí lo dejo, sutil mensaje. Sagitario, te dijimos, cambio de planes en el último instante, Sagitario. Pero en realidad queríamos decirte, Sagitario, mueves las cosas a tu antojo, como se te da la vil y regalada gana. Ah, claro, ahí está uno adaptándose a tus cambios, ¿verdad, Sagitario? Sí, en este momento vamos a hacer lo que te dé tu real y reverenda gana. Y Capricornio, te decíamos, decidirás si lo tomas o lo dejas. Pero en el lenguaje sin filtro Capricornio, diríamos, solo hay de una sopa de la que tú quieres. Me voy a mantener lejos de los Capricornio en este tiempo. Bueno, y para Acuario le dijimos, Acuario, revolucionas lo que te rodea, revolucionas todo lo que te rodea. Pero en el lenguaje sin filtro, diríamos, Acuario, lo haces a tu modo y ni quien se atreva a decirte que no, porque le va a llover en su milpita. Cuidado. Uy, qué intenso. Sí, así están de intensos. Y a Pisces, finalmente, Pisces, buscas las respuestas en ti mismo. Bueno, a Pisces, sin filtro, le dirías, le diríamos, Pisces, mandas a volar a quien quiere decirte qué hacer. O sea, sí lo vas a buscar en ti, porque vas a hacer lo que te plazca. Así de intensos están el día de hoy los astros y las estrellas para cada uno de los signos. Pero ojo, yo nada más les quise probar a ver qué tanto aguantan, porque luego, no, Fer, es que eres demasiado directa. Y sí, en este tiempo de escorpión, el sol transitando por el signo de escorpión, y pues estamos echándolos. Y no estamos para secretos, no andamos para secretos. Así que espero que les sigan gustando estas secciones. Y si no, se aguantan.